El Departamento Por pensar Que solo a tu lado yo valí Callado por miedo a tu despedir Y he sufrido callado Ni una lágrima más Por alguien que ya no vale la pena Porque solo da tristeza A cambio de felicidad Ni una lágrima más Por quien no valoro mis sentimientos Por un amor que tenía precio A mi sufrido corazón Hola mi amor Esta noche te tengo una sorpresa No me alejas, ¿eh? Espérate hasta la noche Espero que te has vuelto loca ¿No te das cuenta de dinero que estamos perdiendo? Es que ya no me interesa, de verdad Hácelo como un favor personal Por jugar Aposté a mi corazón bajo este precio Me imaginé que me amaría si fui tu dueño Por pensar que solo a tu lado yo valí Callado por miedo a tu despedida Y he sufrido callado Y he sufrido callado Ni una lágrima más Por alguien que ya no vale la pena Porque solo da tristeza A cambio de felicidad Ni una lágrima más Por quien no valoro mis sentimientos Por un amor que tenía precio A mi sufrido corazón Ni una lágrima más Por alguien que ya no vale la pena Porque solo da tristeza A cambio de felicidad Yo no sé si pegarle un tiro a los dos O meterme un tiro a la cabeza Oye amigo, discúlpame No pensé que te habías enamorado Ni una lágrima más Por alguien que ya no vale la pena Porque solo da tristeza A cambio de felicidad Ni una lágrima más Por quien no valoro mis sentimientos Por un amor que tenía precio A mi sufrido corazón A mi sufrido corazón Por un amor que tenía precio Por un amor que tenía precio Y a mi sufrido corazón A mi sufrido corazón